Y no habrá votaciones para definir las candidaturas de Alianza País, la directiva nacional del movimiento oficialista decidió que es el método a utilizar para la designación de candidatos para los comicios de 2017 será por medio de elecciones representativas. Oscar Bonilla, titular de Acción Democrática de Alianza País, señaló que se realizarán consultas democráticas internas en el movimiento a fin de emocionar los nombres de los candidatos. Se impulsará consecuentemente una consulta democrática en todas las instancias de todos los niveles territoriales de nuestro movimiento con el fin de impulsar una posición en relación a quienes podrán ser nuestros candidatos. Y será a partir del primero de octubre, día en que se va a realizar nuestra quinta convención nacional, en donde se dará a conocer quiénes serán nuestros candidatos. No habrá primarias cerradas, tampoco habrá primarias abiertas, consecuentemente el método no estipula ningún tipo de votación.